Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor, mi culpa no viví, es por mi culpa, señor. Bebile tu memoria, aroma, tierra, gabe y sur, yo soy la que le gusta este testigo mejor. Gota, 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 gotita de mescal, gota, 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 gotita de mescal. Gota, 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 gotita de metal Y siempre fumando pierdes la cabeza y el guiné Y siempre fumando pierdes la cabeza y el guiné Pero a mí me crece el pecho, ni se me está en el buen Pero a mí me crece el pecho, ni se me está en el buen Como toca la barrica de esos cielos de Oaxaca Como toca la barrica de esos cielos de Oaxaca Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca Cantaba y lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar Cantaba y lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar De pecho a mezcalito, mezcalito de malé a todo mal mezcalito para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de madel, a todo mal mezcalito para tu bien también. A la Virgen de los Remedios de Santiago Macafrán y Azola de Vega. La Virgen de los Remedios La Virgen de los Remedios de Santiago Macafrán y Azola de Vega. La Virgen de los Remedios de Santiago Macafrán y Azola de Vega. La Virgen de los Remedios de Santiago Macafrán La Virgen de los Remedios de Santiago Macafrán y Azola de Vega. La Virgen de los Remedios de Santiago Macafrán y Azola de Vega. La Virgen de los Remedios de Santiago Macafrán y Azola de Vega. La Virgen de los Remedios de Santiago Macafrán y Azola de Vega. La Virgen de los Remedios de Santiago Macafrán y Azola de Vega. La Virgen de los Remedios de Santiago Macafrán y Azola de Vega. La Virgen de los Remedios de Santiago Macafrán y Azola de Vega. La Virgen de los Remedios de Santiago Macafrán y Azola de Vega.